Y pues hasta ahí llegó papá, hasta ahí llegó, aunque no tanto, porque ya les voy a decir el nombre. A ver, primero que la señora que vemos en pantalla era la que era binomio de Villavicencio. En su momento Villavicencio había dicho, bueno, la habían nombrado, se habían escogido, habían decidido hacer equipo. Falleció, lamentablemente, y ella incluso habló del villavicismo, de esta corriente política que iba a surgir. Lo triste, mis queridos amigos, y la verdad es que muy pronto, casi inmediatamente al terrible y sensible fallecimiento del señor Villavicencio, en lugar de unirse, en lugar de que los miembros del grupo político digan, nos vamos a juntar por Fernando, vamos a pelear, vamos a tener una mejor participación. Lo primero que hicieron fue pelearse, pero no para bien, sino para desunirse. Empezaron a existir celos, empezaron a existir muchos personales que dijeron, no, hasta ahí no más, nos retiramos. Se abrieron esta coalición que hubo entre gente buena, y eso que por suerte supuestamente son gente buena, imagínate si eran gente mala, y luego construye, se disolvió inmediatamente, no duró mucho. Y ahora, mis queridos amigos, quien dijo en su momento que el villavicismo iba a surgir, también se va, se va. No tengo claro si se va de gente buena o se va de construye, creo que de gente buena. Se aleja, se retira la señora y dice, me voy, pero voy a hacer mi propio movimiento. Vean, yo no estoy en contra, pero creo que ese es el claro ejemplo individualista que ha llevado incluso a la no unidad de América Latina en países. Una de las cosas que leía del por qué no se podía, y era precisamente de estos liderazgos, de estos pequeños liderazgos que se creen ungidos y que luego deciden hacer su propio movimiento. Que no está prohibido, por si acaso, está en su derecho y dentro de los reglamentos del Código de la Democracia respetar a las personas que quieren arrancar su camino y si quieren hacer un movimiento. Se va, ¿ok? Se va a tener su propio movimiento llamado Fuerza Valiente. Fuerza Valiente. Andrea González Néder, ex candidata a vicepresidenta con Villavicencio, tras los meses que han transcurrido y haber sido vicepresidenta de Gente Buena, ok, ahí está, del movimiento Gente Buena, movimiento que apoyó a Villavicencio. Acuérdense que Villavicencio no tenía partido, construye, era de María Paula, y Gente Buena era el grupo que estaba aupando a Villavicencio. Sin embargo, la señora le dice adiós a este movimiento político, porque desea emprender una nueva etapa, anunció la creación de Fuerza Valiente, un movimiento civil que según ella surge del propósito de inspirar valentía, justicia y desarrollo. Quédense con esto, ¿eh? En la cabecita. Fuerza Valiente. A través de sus redes sociales, González compartió la noticia y expresó, hoy nace un nuevo movimiento civil, uno inspirado en la valentía, la justicia y el desarrollo de este país que amo. Hay mucho por hacer y muchas manos dispuestas a ayudar al Ecuador. Cuando dice civil, entonces hablamos simplemente de un movimiento de hecho, más no de derecho. Tampoco es ilegal, por si acaso, ¿no? Tampoco es ilegal. Simplemente que no tiene representación jurídica, ¿verdad? Pero no es ilegal. Ahora, del movimiento de hecho, o movimiento civil, me gustaría más decirle de hecho. Hay un paso nomás para que sea, pues, ya un movimiento establecido. No sé si la señora lo siga. Pero póngame, por favor, mi querida producción, para leer la carta que ella precisamente coloca. Y aquí tengo una pequeña observación. Usted sabe que nosotros somos observadores. Fuerza Valiente, irónicamente, tiene las siglas de Fernando Villavicencio. ¿Sí o no? Fuerza Valiente, Fernando Villavicencio. Pero, ¿por qué no hacerlo con la propia gente? ¿Por qué pelearse? ¿Por qué irse? ¿Por qué disgustarse? Bueno, porque cada quien desea mantener un liderazgo y a veces creen que están fuera de aquello. Dice acá, hoy me despido de la vicepresidencia de gente buena con el corazón lleno de agradecimiento hacia aquellas personas que defendieron la paz y el orden de una de las noches más oscuras de la historia democrática. Aquellos valientes con los que construimos un plan de país y con quienes nos encontramos en los valores de justicia, desarrollo, sostenibilidad y libertad son el motor fundamental para continuar con esta línea de acción participativa y sana en la política. Desde hoy se inicia un nuevo movimiento llamado Fuerza Valiente. Un movimiento que desde ya inicia con semillas en cada una de las provincias de este hermoso país. Semillas de esperanza en un Ecuador de justicia y desarrollo que incluye a todos. La lucha de frente contra la corrupción y el abuso del poder serán siempre nuestras convicciones o convicción para poder vivir libres y sin miedos. Fuerza Valiente nace de la necesidad de un desarrollo integral, de la búsqueda de justicia y de la valentía, pero sobre todo del amor por cada rincón del país. Y termina diciendo la señora Andrea González Néder. Quiero invitar a cada valiente que se sume a este proyecto político que es por ustedes y de ustedes. Vamos a cambiar la historia de nuestro país juntos. Bueno, esto de acá pinta como para una candidatura presidencial o una candidatura a la asamblea. No sé, pero me late que tiene ese tipo de pinta. Ustedes, ¿qué dicen mis queridos amigos? Ustedes, ¿qué piensan? Lo que yo creo es que el legado de Villavicencio ahí quedó. Ya no hay un, aunque obviamente hay una similitud, no lo dice ella, pero Fuerza Valiente, pues es claro que estamos hablando de Fernando Villavicencio. Asumo que lo hizo con ese objetivo. Cuando yo digo que el legado se esfuma, me refiero precisamente a cómo el egoísmo político, las riñas y la pugna, que si hablamos desde el punto de vista de Villavicencio siempre luchó, siempre los combatió, han hecho que obviamente su grupo no logre permanecer en ningún acuerdo. Y ahí es cuando digo y vemos que no somos gente de asociación, no somos gente de creación colectiva. Vea, gente buena ya tuvo sus primeros tropiezos y se abrieron algunos porque supuestamente construye y quería dirigir todo. Se abrieron, se fueron. Ahora la vicepresidenta de Gente Buena se va y forma su propio grupo. ¿Por qué? Porque hay divisiones. Porque hay ego político. Porque siempre el ego político destroza y destruye todas las cosas. ¿Qué piensan ustedes?